Eh, a ver, tengo esta pregunta filosófica, diría yo. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo las cosas dejan de ser seminuevas y ya se vuelven usadas? ¿Qué es eso, no? Porque cuando algo es seminuevo, pues ya está usado. Pero me puse a pensar y la verdad es que la palabra seminuevo se escucha mejor que la palabra usado, ¿no? O sea, como un ejemplo, alguien saliendo de un bar, como, güey, acabo de ir al baño y alguien había dejado un condón seminuevo ahí. Se escucha mejor, ¿no? O sea, si tú escuchas de una sex shop que vende cosas usadas y dices, güey, qué asco. Pero si son seminuevas, se escucha accesible, güey. Y creo que la palabra seminuevo funciona mucho para otras cosas, ¿no? O sea, si usamos esta misma lógica que yo le estoy dando en, no sé, algo así como los orfanatos, ¿no? Pues tal vez la gente adoptaría más si les llamáramos niños seminuevos, ¿no? Los culeros están atrás. ¿Eh? Un niño de segunda mano, ¿qué te parece, güey? Se imaginan acá como, güey, es que llevo intentando tener hijos como 12 años y nada más no podemos. Ah, pues en segundamadre.com, güey, que se ven aguantadores. Vamos a ver. No, 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 no. Ya no, no, no. No, 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 no. Gracias.